Que viva Venezuela En el 92 nació en Venezuela Un movimiento y un grito de paz Y esta entre nosotros es nuestra bandera Es un sentimiento que no morirá Bueno, buenas tardes, mi nombre es Ryan Espino Hicimos aquí dos meses de trabajo de discusión Sobre la documentación de las 31 resoluciones Porque en el documento nos fijamos que son 31 resoluciones Por mal impresión saltaron el número 4 Eso también lo reflejamos aquí en el documento como mesa de trabajo Se realizaron dos meses de trabajo para analizar las conclusiones En relación al tercer congreso del Partido Socialista Unido de Venezuela Para explicar la importancia de la participación de la juventud En los procesos de transformación dentro de la revolución Ya que la juventud es la generación de relevo Trabajadora, capaz de llenar los espacios necesarios Dentro de la revolución Con nuevas ideas Para continuar el legado de nuestro comandante supremo Hugo Chávez Se pudo observar que son 31 decisiones Que ya falta la número 4 Como lo puedo decir Las líneas generales en las conclusiones Van ligadas hacia la responsabilidad que tenemos Los militantes del partido Para la continuidad de la revolución A través de cada uno de sus militantes De igual forma la importancia de la multiplicación de la información A través de los medios alternativos De difusión para asegurar la veracidad Ya que sin socialismo no hay una Venezuela sostenible Aquí discutimos muchos Además de las resoluciones Como se ha resaltado una de las más importantes como equipo La difusión como lo estamos haciendo En formación política, económica, social Como nosotros como jóvenes Y a través de las UVC, consejos comunales Organización Formarnos porque nosotros somos la nueva La nueva reverencia de aquí De la patria Después de la que nos dio el comandante Chávez También reflejamos una Una resolución en la que hizo el presidente Nicolás Maduro En la número 11 La revolución productiva socialista A través de la producción Como nos explicaba también en la mesa del compañero allá Que es la parte veterinaria Como la juventud tiene que ahora ir a los campos A una nueva producción socialista Producción equilibrada Con la parte agroecológica Para aumentar la producción en el país Y abastecer en alimentos a los millones de venezolanos Que van en crecimiento poblacional También en la parte de la comunicación Contrarestar a través de los medios De los medios de comunicación Como el capitalismo Nos lo reflejan a través De esos medios que nos ataquen Nosotros difundir y organizarnos En medios de Comunicadores sociales Pues radio Bemba Formación, políticos Entonces invito a todos Ustedes como equipo A una formación ideológica Formación social Y que vamos victoriosos a ese congreso Que la persona Que tenga la preparación Que pueda responder Allá a esas A esa propuesta De la juventud productiva De hoy en día ¡Que viva Venezuela! En el noventa y dos Nació en Venezuela Un movimiento y un grito de paz Y está entre nosotros Es nuestra bandera Es un sentimiento que no morirá Y ha convertido a mi nación En una sola fuerza Grito emancipador de independencia ¡Sí! ¡Sí! Hoy somos una sola Bonchavista Que guita Venezuela Es una patria socialista ¡Pesú, pesú, eh! ¡Venezolanos! ¡Pesú, pesú, eh! ¡Latinoamericanos! ¡Pesú, pesú, eh! Hoy somos los chavistas Lo que estamos de fiesta Y nuestra patria socialista